Zach Roloff pelea con Matt por la granja. La estrella de Little People, Big World, Zach Roloff, no hizo las cosas como Matt Roloff pensó que debería haberlo hecho. El padre de TLC, dijo que Zach tenía que presentarse, de hacer más si quería ser copropietario de la granja. Gente pequeña, mundo grande, Matt Roloff pregunta dónde ha estado Zach. Matt Roloff de LPBW no estaba seguro de que tuvieran una temporada de calabazas en 2020, pero terminaron logrando. Aún así, Matt no creía que Zach Roloff estuviera haciendo lo que debería estar haciendo. Matt Roloff se encontró con Zach en la granja, y le preguntó dónde estaba durante el día. El padre de Little People, Big World, Matt, dijo que no creía que Zach Roloff recogiera gente del lugar correcto en el festival. Zach se sintió molesto por la presión de su padre, y por la forma en que seguía diciéndole qué hacer. Matt Roloff quería que Zach Roloff hiciera las cosas de cierta manera, pero pensó que lo estaba haciendo bien. Zach de Little People, Big World, dijo que esto podría ser un problema si decidía unirse a la granja como socio. Él y su padre tienen algunas diferencias importantes en la forma en que sienten que deben hacer las cosas. Los fanáticos piensan que esto podría ser un problema si terminan tratando de trabajar juntos en un campo de juego parejo. Zach Roloff no se doblegará ante la presión. La celebridad de Little People, Big World, Zach dijo que no se doblegaría ante la presión de la familia. Dijo que sabía que tendría grandes expectativas con las que lidiar si venía a la granja. Era obvio que no esperaba que todos dieran su opinión. Tori Roloff dijo que Zach Roloff era bueno defendiendo las opiniones de otras personas. También dijo que podía verse a sí misma cuidando las cabras en la granja. Eso es siempre que no tuviera que hacer nada con las gallinas. Los fanáticos de Little People, Big World se rieron de que Tori pensara que las cabras serán más limpias que las gallinas. La estrella de Little People, Big World Tori, dijo que le encantaría vivir en la granja, pero parece que está dejando que Zach tome la decisión. Después de todo, sería Zach Roloff quien tendría que lidiar con todo. Tori dijo que probablemente estaría de acuerdo con muchas de las decisiones de Matt, y Zach dijo que podía ver que eso era un problema. Tanto Tori como su padre tienen una imaginación loca, y él tiene que ser más realista y realista. Gente pequeña, mundo grande, Zach y Matt trabajan bien juntos o un problema importante? Algunas personas piensan que Zach Roloff podría lidiar con la gran personalidad y los grandes planes de Matt. Aún así, Zach le dijo a su madre, Amy Roloff, que entendía sus desafíos con Matt Roloff. Dijo que se siente bien escuchar eso en voz alta para que la gente no piense que está loca. A mí de Little People, Big World no dice mucho sobre cómo se siente acerca de que Zach se haga cargo de parte de la granja. Tori dijo que le gustaría ser dueña de la granja si se mudaban allí. En este momento, Matt ayquila la casa de campo a uno de los peones principales. No está claro cuándo Tori y el equipo planean mudarse a la granja o si decidirán hacerlo. Ahora que Amy está fuera de la ecuación, parece que las cosas son un poco más fáciles. La novia de Matt, Karin Chandler, parece estar un poco más del lado de Zach. Parece gracioso que sean ellos los que repriman la realidad mientras la imaginación de Tori vuela con Matt. Los fanáticos dijeron que podría ser un partido interesante, seguro.